¿Ya sabes cómo conectarte a la señal de televisión gratuita de la TDT? ¡Es muy fácil! Olvídate de las facturas y empieza a ver televisión con la mejor calidad. Disfruta los mejores deportes, novelas, películas, noticias y programas infantiles que te traen el canal Caracol y RCN Televisión. Todo con la mejor imagen y sonido. Conoce más llamando al 317-367-5640 o en tdtparatodos.tv. TDT, la señal de televisión gratuita. ¡Gracias!